Categoría que contó con 20 autos. En la primera tanda se encontraban los tres principales aspirantes al título. Ariel Jacob, quien largaba desde adelante, Fabián Albrecht en el cuarto cajón y Adrián Canavesio en la sexta colocación. Como invitados a la pelea se encontraban Horacio Scaglia y Hernán Breschburg. La primera emoción de la serie fue la largada. El Chevrolet de Scaglia queda patinando y esto lo aprovecha Nancho para pasar al segundo lugar. Lo mismo le ocurrió a Albrecht, pero en ese caso fue Germán Argañarás quien ascendió al cuarto puesto. Jacob sacó más de dos segundos de la delantera, mientras que el segundo giro Breschburg se pasa a la salida de los mixtos y fue allí donde Scaglia regresa al segundo puesto. El lumbolense se recupera rápidamente y puede mantenerse en el tercer lugar, teniendo detrás suyo a Argañarás y Albrecht. Cuando todo hacía presumir que no había mayores novedades, Breschburg y Argañarás se rozan y el fordel de Brickman queda en la tierra arada, mientras que el lumbolense perdió dos ubicaciones. Esta maniobra es aprovechada por Albrecht para subir al tercer puesto y por Canavesio para trepar al cuarto. Solo tuvieron que pasar las vueltas para que el campeón, Ariel Jacob, luego de cuatro meses, vuelva a cantar victoria en una serie de manera contundente. Más allá de los relojes, en los cuales terminaron muy cerca de él, Horacio Scaglia, Fabián Albrecht y Adrián Canavesio. El tiempo, empleado por cable, fue de 6 minutos 50 segundos. Bueno, gracias. La verdad que contento, queríamos ganar la serie. Vamos a ser odios, tenemos un auto que funciona bien y bueno, hay mérito a toda la gente que trabaja alrededor del auto. Eso me imagino que se basa en el trabajo que realizaron en estos últimos días de cara a lo que fue esta carrera de La Paz. Sí, ni hablar. La verdad que contento, quería ganar la serie. Por ahí hubiese podido ir en algún sector un poquito más rápido, pero bueno, me cuidé, quería ganarla y bueno, esperemos la final a Argañar ahí adelante. Te estuvo mal traer Scaglia, pero en las últimas vueltas pudiste recobrar esa diferencia que había sacado en el comienzo. Sí, yo iba tranquilo arriba del auto, sé que el auto mantiene el ritmo y bueno, tratamos de girar toda la vuelta lo más prolijo que podíamos para tratar de hacerlo rápida, pero siempre cuidándome vengo de la vez pasada a ser un trombo de la serie y bueno, hoy no quería cometer errores, así que traté ahí tranquilo y de llegar. ¿Qué era ese error que cometiste esta carrera que se disputó aquí hace tiempo atrás en tu cabeza y por eso te cuidás un poquito más? Yo creo que sí, porque por ahí está toda la gente que quería que gané una serie, hacía rato que no gané una serie y bueno, el haber hecho el trombo la vez pasada, ahora cuando pasás en ese lugar, en el frenaje, te acordás y bueno, te cuidás un poco más. Y justamente ese lugar está muy complicado hoy. Sí, la pista está seca, se va a poner un poco vidriosa y bueno, por eso por ahí los tiempos se van un poquito más arriba, pero el auto funciona bien, así que si podemos largar adelante, creo que podemos llegar bien en la final. Esta victoria en la primera serie de 4.000 es una especie de desahogo para todo el equipo por los malos resultados que venían trayendo. Ni hablar, veníamos de varias carreras mal, de por ahí estar adelante y no poder llegar adelante y bueno, creo que esto es muy bueno para todo el equipo y bueno, ojalá que sea igual para la final. Por su parte, en la serie complementaria se encontraban Rubén Massino, José María Cerato, Alejandro Uber, David Heinsen y Lachi Canavesio en los lugares de vanguardia. El de Santa Clara de Buena Vista picó en punta y fue quien marcó el ritmo de la competencia durante las seis vueltas. En la largada, el esperanzino Heinsen le ganó la tercera ubicación a Uber, pero la Chevy número 11 se va a lo sucio y es así que David quedó relegado al sexto puesto. La victoria a Massino no le fue para nada sencilla, ya que tuvo que soportar la presión que le ejerció Cerato durante la totalidad de la serie y detrás de ellos se encolumnaron por Otto Uber y Lachi Canavesio. De esta manera, Massino logró su primera victoria en su trayectoria dentro del TZ. Esta serie fue 7 segundos más lenta que la ganada por Jacob. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Nunca habíamos estado tan adelante en una sociedad. Nunca habíamos ganado una serie, nunca habíamos clasificado segundo. La verdad que muy contentos. Largué bien. Después me cuidé. Tenía un poquito de problema con los frenos, pero muy poquito. El coche y todo un caballero me aguantó, me siguió, se puso a la par, hicimos una linda maniobra ahí. Y bueno, la pudimos ganar. La verdad que muy, muy contentos. Tanto yo, creo que todos los muchachos en la peña. Ganar la primera serie en tu historial dentro de la categoría no fue para nada sencilla. No, para nada. O sea, me costó muchísimo. Llegó un momento que pensé que no lo podía más contener tanto al coche como al resto de los muchachos que vienen atrás. Vienen muy rápido. La verdad que este circuito es lindo porque hay lugares donde podés pasarte si el auto va bien. Así que, no, la verdad que estoy muy emocionado y muy contento. Y espero ahora poder tener suerte de poder hacer una buena final y llegar lo más adelante posible. Ya está. Ya el fin de semana creo que ya está hecho. Y ahora largando en el segundo cajón, teniendo en cuenta que esta serie fue casi 8 segundos más lenta que la ganada por Jacob. La verdad que no sabía el tiempo. Bueno, sí, es mucha la diferencia. Yo calculaba porque cuidábamos bastante también. Así que, y de paso, se está secando la pista. Se está poniendo acá en un edificio. Así que, bueno, pero igual lo vamos a pelear. Vamos a tratar de defendernos. El auto vamos a traficar un poquito. Vamos a ver si lo podemos mejorar. Y, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor de sí. Y, bueno, representar a nuestra zona y al pueblo que es lo que nos gusta hacer. Así que. Nos preparamos para vivir una vibrante final de los Fiat 600. Con tres que peleaban el campeonato largando en los primeros puestos. Emmer, Palamedi y Zangali. Sin embargo, prácticamente no hubo lucha en toda la competencia final. Casi en ningún sector de la pista. Siendo una contracara del buen espectáculo que habíamos palpitado en la serie. Gabriel Emmer tomó la punta y comenzó a escaparse de Maximiliano Palamedi. Quien en las primeras vueltas se encontraba a una distancia que le permitía soñar con un intento sobre los giros finales. Pero promediando la competencia al ingreso de la recta opuesta, Palamedi pierde el radio de giro ideal. Y con eso también el contacto con el líder. Teniendo que preocuparse más por Zangali, que no estaba lejos. Sin embargo, le bastaron un par de vueltas para estabilizar la ventaja sobre el piloto de Humboldt. Detrás de los punteros tampoco existió lucha. El único que escaló dos posiciones fue el de San Jerónimo del Sauce, Sebastián Stalder. Quien logró ganarle la ubicación a Brian Capovila y luego a Marcielo Gigli para terminar sexto. De esta manera, llegó el final con un triunfo inobjetable de Gabriel Emmer, además de Vital en la lucha por el título. Con estos resultados, el campeonato quedó de la siguiente manera. Emmer suma 259 puntos y es el líder. A 11 unidades aparece Zangali y a 30, Maximiliano Palamedi. El nuevo campeón de los 600 se conocerá en San Jerónimo Norte. Tuve una carrera muy complicada porque estuvimos con el motor, se nos rompió. Y bueno, buscamos a ver si nos prestaban un motor y bueno, el negro Rizzo en Ciso nos prestó el motor. Y bueno, pudimos correr la final y sumar puntos. ¿Se esperaban vos, como todo tu equipo, el buen rendimiento de este motor? No, pensé que íbamos a estar, es un buen motor, pero pensé que íbamos a estar atrás. Porque Palamedi tiene un buen motor, Emmer también, y bueno, no pensé que íbamos a llegar hasta el tercer puesto. Con este triunfo de Emmer, la diferencia ahora es en favor de él de 11 puntos. Me imagino que a dejar todo para lo que va a ser San Jerónimo. No, sí, se alejó un poco y bueno, vamos a ver lo que pasa en San Jerónimo. Vamos a ser el motor lo más posible. En varias partes del circuito lo tenías a maltraer. A Maxi Palamedi no pudiste. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas vueltas donde se volvió a alejar él? No, sí, lo traí ahí, se me alejaron en las primeras vueltas, se me alejaron. Bueno, después del trayecto de la carrera lo fui agarrando de vuelta y bueno, en las últimas tres vueltas se me fue quedando. No sé si el rendimiento del motor o qué, o el auto, y bueno, perdí el rendimiento. No, vos es San Jerónimo en la definición. Bueno, muchas gracias, me dejé agradecer a Cachillo Feni por el motor que se nos rompió esta vuelta. Y bueno, a Claudio Feni por el chasis, a Raúl Beple por la caja, a Pocho Beple, a mi viejo y a toda mi familia. Muy contento, muy agradecido, no lo puedo creer y creo que fue una carrera, creía que iba a ser más peleada, iba a ser, estaba un poco nervioso y pude hacer una diferencia y creo que de mitad carrera para adelante...